Hay que difuminarlo bien, para eso tenemos un experto en casa al mitad No, y cuidadito con los muchachos aquí porque bueno, andan desatados, medio así como que ay, medios despistados Resulta que vamos a la playa, el traje de baño muy coqueto, muy hermoso Pero cuando regresamos a la vida ordinaria, rutinaria, de la oficina, de la casa y de todo lo normal El tirante así, así, acá, y pues no está tan padre a veces porque quieres lucir un muy bonito escote Y no puedes, te sientes incomoda por el bicolor que traes Pues de querido Coco Salgado y nuestra modelo, nos van a mostrar como lucir muy bien, ¿verdad? Se van a llevar una sorpresata, ya abrieron aquí la toma Aquí nada más tenemos una modelo muy guapa, ¿verdad? Muy guapa Y cuéntanos, Coquito Muy poquito Ustedes están atentos a lo que yo voy a hacer en este momento, ¿cómo no? Pues fíjense que no nada más es cuando ya regresaste de la playa Porque resulta que de repente te quedas ahí horas en el sol, ¿verdad? Y entonces no alcanzaste a broncear completamente tu espalda o tu pecho, ¿no? Y te vas a ir de antro, ¿no? Aquí con el escote y entonces se nota el tirante, ¿no? Entonces vamos a hacer un camouflage, ¿qué les parece? Porque si estás en la playita, pues vamos a apoyarnos de cositas que ya tenemos Y que poco a poco yo les he estado diciendo que ya vayan comprando Una de las recetas más fáciles que existen y que nos van a ayudar muchísimo Fíjate bien, tenemos una crema humectante En este momento que la estoy mostrando Pusimos un recipiente muy transparente Y es para que también no se nos vaya a caer Vamos a pedirle por favor a Almita Van a tener primero su crema humectante, ¿ok? Y esta crema no debe tener tantos aceites Fíjate bien Vamos a aplicar este polvo Este es un polvo bronceado Fíjate bien Es un polvo traslúcido que se puede utilizar para el rostro Tú lo vas a aplicar muy bien Un poquito más sobre tu crema Y fíjate bien, yo ya les he platicado Con eso es suficiente Tenemos una cremita o unos aceititos Que van a encontrar en las tiendas donde compramos cosas de belleza Que tiene brillitos Entonces este es como un aceitito Este Este, vamos a vaciarlo también A ver si lo pueden ver Es una maravilla además este No te lo puedes poner en las noches Y color doradito Fíjense bien, ahí se ven los destellos Estamos haciendo perfecto así, ¿está bien? Una mezcla Fíjate muy bien Nos vamos a ayudar por supuesto con la crema, el polvito Y estos polvos dorados Fíjate bien Estamos haciendo como una Que te dan luminosidad Como una pastita que hace, de las que hace dore en sazonarte Pero esta no se come Esta no se come Esta va directamente a nuestra piel ¿Por qué? Porque lo que queremos es camuflajear exactamente ese color ¿Ok? Y ¿qué vamos a hacer? Fíjate bien, está tomando ya un tono Es más, podemos ponerle un poquito más de polvo también Vamos a irle calculando de acuerdo a tu tipo de piel ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponerle un poquito más Suficiente Entonces, así ya lo llenado ¿Esto es suficiente? Así está bien, sí Ok ¿Traslucido entonces dijimos? Polvo translúcido Ok Entonces, lo vamos a aplicar, por supuesto, en las áreas que necesita en este caso Nuestra modelo Fíjate bien Fíjate bien Normalmente estas áreas, a veces son las que ya se nos están marcando ¿Ya ven? Ahí se ve como una línea mucho más clarita Entonces, vamos a aplicar nuestro producto Fíjate bien Lo voy a dejar ahí un poquito fresco Para que empiecen a notar la diferencia de tono Ajá Ajá Ok Y lo que va a suceder cuando nosotros apliquemos esta mezcla Fíjate muy bien Vamos a darle, obviamente, un tono más uniforme a la piel Que venga desde arriba Ajá Vamos a igualar, por supuesto, el tono que ella ya tomó en el bronceado durante el día En su rostro Ustedes, esto lo van a hacer, por supuesto, frente al espejo Con una luz adecuada Para poder determinar en qué áreas lo voy a aplicar Ok Aquí vamos a utilizar, si me ayudas, Almita Levantar un poquito el tirante Y vamos a entrar en estas áreas Por supuesto que cuando ustedes se lo apliquen No van a tener un tirante ahí que no se estorbe, ¿verdad? Y van a aplicar esta mezcla Lo van a dejar unos cinco minutitos Esto estamos hablando de que vamos a abarcar toda la parte del pecho Ajá, los hombros Ajá Vamos a ser enfáticos en esta área ¿Sabes qué? De repente la axila, esa ahorita la toma que hice A veces hay una parte como de la axila Que se nos olvida Exactamente Si o no nos la bronceamos Ay, me ha pasado Que te metes unas tatemadas horribles Tremendas Porque se te olvida ponerte el bronceador Exactamente Y te cae hasta marcada Entonces, lo vamos a mezclar Fíjate bien, lo vamos a aplicar Y es muy importante Fíjate bien, esta área de aquí La tenemos que tener muy humectada Porque el área del hombro Bueno, es de lo más sexy que puede existir Y que no se vea reseco Al contrario, que se vea esta curvita Bastante bien humectada, ¿ok? Una vez que nosotros ya aplicamos este producto Pues lo más lógico es fijarlo Porque te vas a ir a la fiesta Vas a sudar, ¿verdad? Y entonces sí sugiero que utilicen un fijador especial Para maquillaje O bien, si no lo lleva señora Pues póngase spray para el cabello No hay problema A una buena distancia lo vamos a aplicar Este es un fijador Que en dos segundos, dos minutitos Ya queda fijo Una vez que quedó fijo Porque estamos aplicando aceites Estamos aplicando Este, vamos a utilizar Nuestro polvo bronceador Es como este Y lo vamos a utilizar En algunas zonas en específico Como, por ejemplo Vamos a hablar del rostro Por ejemplo Vamos a enfatizar esta área de aquí Cuando nosotros nos bronceamos Este es el área que más Vamos a enfatizar ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a tomar nuestro polvito Vamos a enfatizar esta zona Porque ya nos vamos a la fiesta Sugiero no utilizar sombras Únicamente Utilicen su máscara de pestañas Y este polvito nos va a ayudar A perfilar la nariz Y como ya estamos secando esta área Fíjate bien Vamos a marcar El área del busto ¿Verdad? ¿Cómo no? ¡Ay, qué bien! ¡Claro! ¡Qué sexy! Una rayita ahí Mira Ahorita no es tan necesario ¿Verdad? Pero no, básicamente A ver que nos lo necesitamos Y entonces vamos a marcar Fíjate bien Este circulito Este medio círculo Lo van a marcar con este polvo Porque seguramente Se van a ir de antro Y no van a traer un cuello De tortuga ¿Verdad? Entonces vamos a aprovechar Esos escotes Con nuestro polvo bronceador Fíjate bien Marcamos nuestro medio círculo Para darle un poquito más De volumen al busto ¿Cómo ven? Sí se notó la diferencia Lo estoy dejando muy muy marcado Pues para que nuestras amigas Lo puedan ver en casa ¿Ok? Mira, ahí se ve Así es Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a lucir Ese busto va a tener nuestra piel Un tono uniforme Y totalmente bronceado ¿Cómo ven? ¡Qué maravilla! Ya, y ¿sabes qué? También, no sé si les pasa A mí me pasa que la cara Como que pierdo el bronceado Más rápido en la cara Que en el resto del cuerpo Así es Entonces, estos polvitos Pueden ayudar como a nivelar Para que no me vea De un color en la cara Y otro color en los brazos Que es súper importante Para que se vea parejito Por supuesto Y eso es bueno Te vas a la playa Vas al antro en la playa Que padre Y luce muy bien Pero si ya estás en el DF Te vas a ir a una fiesta Vestido extraple Pues hay que darle Una camuflajeada Perfecto Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por acompañarnos Estás muy guapa Aquí lo dicen los muchachos Eso dicen Y nos vemos con Víctor